Hoy me desperté perdida en soledad Y me pregunté por qué a mi lado tú no estás Fueron los momentos de ese hombre que yo amé A ese que yo extraño y de momento se me fue Me faltó tal vez al reconocer que yo me equivoqué Me faltó paciencia, me faltó entender que te dolía también Y hoy me desperté pensando en ti En cómo me hacía sentir Hoy me desperté con ganas de ti Y me duele tanto no tenerte aquí Lo bonito se nos fue Y créeme que yo traté Y aunque me juzgues Yo también te amé Hoy por fin entiendo que el destino nos falló Y que en nuestro cuento El final no fue el mejor Lo entregamos todo Y así todo se perdió No tener que aceptarlo Fue en mi vida lo peor Me faltó Me faltó tal vez al reconocer que yo me equivoqué Me faltó paciencia, me faltó entender que te dolía también Y hoy me faltó Y hoy me desperté Yo también te amé Yo también te amé Yo también te amé Y hoy me desperté pensando en ti En cómo me desperté En cómo me hacías sentir En cómo me hacías sentir Hoy me desperté con ganas de ti Y me duele tanto no tenerte aquí Lo bonito se nos fue Y créeme que yo traté No quería perder la fe Y aunque lo entiendas Yo también te amé Yo también te amé Yo también te amé Yo también te amé